Para hacer el pantalón vamos a usar el mismo patrón del muñeco Pepito, lo que pasa es que naturalmente lo vamos a hacer más largo, entonces le medí más o menos lo que haga falta, según el muñeco que tengáis, el largo que queráis, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así, ya sabéis que hay que dejarle costura, y de aquí le voy a dejar más o menos unos 5 centímetros más de largo, ¿vale? Entonces voy a coger el lápiz, vamos a señalar, y le voy a dejar, se señaló aquí, 5 centímetros más, ¿vale? Y así tengo dibujado el patrón, seguramente está muy largo, luego si hay que cortarle, mejor siempre cortarle que no nos quede más corto, entonces, ¿veis? Está doble porque son dos trozos de pantalón, entonces vamos a cortarlo, tenemos las dos piezas del pantalón, ahora simplemente vamos a ponerla, ya todos estos pasos lo sabéis porque, ya decimos el pantalón de Pepito, pero bueno, para refrescar, sabéis que esto es una parte, y esta es la otra parte, ¿no? Vale, vamos a poner, derecho con derecho, así, derecho con derecho, como estaba, ¿veis? esta parte, y cosemos, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, hasta arriba, no os paréis aquí, ¿eh? en terminar, hasta arriba, se sujeta, y esto lo cosemos, ya os digo, así, y así, ¿eh? hasta arribita, y esto hasta el final. Una vez que están cosidos, ¿veis? he cosido las dos laditos, un poquito esto, de momento, y voy a abrirlo, así, ¿veis? y ahora esta parte, voy a coser las dos piernas, de esta forma, desde abajo, todo entero, por aquí, entre piernas, y la otra pierna, sigo así, ¿vale? así, y así, ¿veis? una vez que está ya cosidas las piernas, simplemente le damos la vuelta, de todas formas, yo dejaré el molde del pantalón, ¿vale? porque lo he puesto un poquito más anchito, por lo menos de la pierna, lo he puesto un poco más ancho, porque quería que el pantalón cayera encima del zapato, entonces lo he puesto un poquito más ancho ya sabéis que los pantalones estos son anchitos, de todas formas, se lo vamos a probar si vemos, la parte de aquí esto, como luego lleva el dobladillito para adentro ya miramos, ¿veis? que quede, así el pantaloncito que caiga un poco que no le quede muy apretado no me gusta que quede, a mí no me gusta que quede estrecho para abajo un praje de comunión pero también depende del modelo porque hay niños que les gustan los pantalones larguitos, los estrechitos entonces esto, lo vamos a probar este perrito está más gordito pero bueno, le queda bien, ¿veis? esto ya luego se lo ponemos bien aquí y ahora sería cogerle el largo de la pierna una vez que se coloquen las piernas, pues ya se puede mirar el largo voy a colocarle las piernas provisional para poder cogerle el largo a los pantalones se lo pongo provisional se lo pongo provisional ahí con una aguja se lo pongo provisional ahí con una aguja voy a colocarle el pantalon bien a lo que es la entrepierna se lo colocáis bien a lo que es la entrepierna eso es lo primero ya luego lo de arriba se puede recoger no hay problema pero hay que ponerle bien la parte de aquí entonces aquí se lo vamos a sujetar un poco con los alfileres para que no se mueva y ahora sí que le vamos a coger miramos el largo lo metiendo para arriba hasta que vemos el largo que le gusta ponemos un poquito es como cogerle el largo a un pantalón para nosotros, es normal más o menos se lo quiero poner así este sería el largo del pantalón pues aquí le vamos a señalar con un alfilerito ahora ya le podemos quitar el pantalón ahora tengo señalado ya lo que es el largo que tengo que tener el pantalón entonces esto se lo señalo aquí para poder abrirlo y mirar ¿ver? el trozo digamos por donde tengo que cortar o meterlo para adentro yo esto se lo voy a meter para adentro se lo voy a señalar primero todo el filito a cuánta distancia de aquí es como si estuviésemos cogiéndole el dobladillo en pantalón exactamente igual entonces yo miro que de aquí hasta la punta son 3 centímetros pues sé que tengo que hacerlo cada 3 centímetros otro 3 centímetros aquí así entonces esto es para aquí por donde voy a doblar voy a doblar así y luego por el revés le voy a hacer le voy a pasar como un dobladillo para que no se vea o sea por fuera que no se vea puntada también podéis darle una puntita de pegamento ¿eh? por aquí pero a lo mejor se va a notar se puede notar el pegamento pero a lo mejor lo que voy a hacer es que le voy a pasar un hilo y le voy a hacer un dobladillo por dentro normalito eso a 3 centímetros le paso así para aguantarlo y este lo mismo podéis medirlo desde aquí pero vamos a hacer un 3 centímetros y esto pues lo mismo que antes lo metemos para adentro que esté todo igual ¿veis? haces así y miramos y esté exactamente igual ¿sí? entonces ahora ya hacemos lo mismo que con la otra pieza le pasamos un hilo solamente este hilo es para sujetar ¿eh? porque ahora le vamos a dar la vuelta para coser ¿veis? así tendríamos ya cogido el largo ahora simplemente le vamos a dar la vuelta otra vez le ponemos al revés y esto lo vamos a coser esto aquí lo levantáis un poquito le vais pasando el hilo a ver es muy sencillo ¿veis? la forma de coser doblamos un poquito así también se puede meter para adentro yo creo que es mejor lo voy a meter para adentro así se dobla un poquito lo podemos doblar todo un poquito más que nada es para que no se despeluche bueno lo vamos metiendo un poquito y vamos haciendo así aquí le damos una puntadita y es como si fuese una puntada invisible que cogemos de abajo un poquito y luego aquí arriba así ¿veis? y vamos cogiendo así un poquito abajo siempre de abajo coge muy poco porque para que no se vea por el revés como un hilito más o menos ¿veis? yo cojo un hilito y luego cojo por arriba la parte de arriba y voy a ir haciendo un dobladillo eso es la forma de coser un dobladillo por el revés no se ve o sea por el derecho no se ve siempre y cuando cojáis solamente un hilito de la de esta tela porque si cogeis si das una puntada grande luego se verá por el revés por el derecho si cogeis mucho hilo se verá luego por aquí entonces así con mucho cuidadito cogeis un poco solo no se ve a pena lo que estoy haciendo cojo tengo el hilo aquí cojo un hilito ahora muy poco ¿veis? meto por debajo y saco esto ahí así todo el tiempo hasta terminar toda la vuelta y luego la otra pierna y así tendremos hecho lo que es el dobladillo que ya veréis que queda súper bien ¿veis cómo queda el dobladillo? no se ve que esté cosido luego la parte de arriba por la señal que ya tenemos del patrón le he echado un pespuntito esto le quedará grande pero ya luego cuando se lo pongamos se lo adaptamos con una pinzita igual que hicimos con el pantalón de Pepito entonces lo que tenemos que hacer es meterle los zapatos ¿veis? ahora queda así larguito porque tengo que ponerle las piernas ahora cuando tengo que primero coserle las piernas antes de ponerle el pantalón una vez que ya tenemos las piernas puestas vamos colocando vamos a colocarle lo que yo os dije la parte de de la entrepierna que esté bien puesta tanto por delante como por detrás ahí se lo vamos a sujetar con una con un alfilerito lo que vamos a hacer y veis que esto ya va grande entonces esto lo que vamos a hacer es darle una puntadita aquí y luego otra puntadita y así quedará ya bien sujeto aparte le haremos le pondremos también pegamento pero de primero le vamos a dar una puntadita ahí veis aquí para que quede así le vamos a dar una puntadita ahí vamos a tirar para acá le hacemos así lo metemos por aquí no hay igual para cualquier lado porque luego ahora va a ir con un poquito de pegamento pero es para que quede veis le doy la formita así del pantaloncito esto veis como queda el largo si lo queréis más cortito más cortito que lo queréis más largo pero así no se ve muy bien mucho el zapato le lleva su pantaloncito ahí entonces aquí le vamos a dar un punto de pegamento aquí de esta también y en los laditos también le voy a dar le puedes dar a todo alrededor si queréis y bueno ahí está el pantaloncito ahora lo siguiente que le vamos a hacer es la casaca y y Gracias por ver el video.